Nuestro Padre es tremendo, santo, poderoso, es eterno y supremo Dios, Él convierte todo en calma, no hay barrera que le detenga, Él es Ciel Nuestro Padre es tremendo, santo, poderoso, es eterno y supremo Dios, Él convierte todo en calma, no hay barrera que le detenga, Él es Ciel Nuestro Padre es tremendo, santo, poderoso, es eterno y supremo Dios, Él convierte todo en calma, no hay barrera que le detenga, Él es Ciel Nuestro Padre es tremendo, santo, poderoso, es eterno y supremo Dios, Él convierte todo en calma, no hay barrera que le detenga, Él es Ciel Nuestro Padre es tremendo, santo, poderoso, es eterno y supremo Dios, Él convierte todo en calma, no hay barrera que le detenga, Él es Ciel Nuestro Padre es tremendo, santo, poderoso, es eterno y supremo Dios, Él convierte todo en calma, no hay barrera que le detenga, Él es Ciel Encuentra creer, es buen trastorno y supremo Dios, Él es Ciel Si hoy vive Por tu compañera y tu compañero El que amanecerá bien Toda tu vida Aunque todo parece ser vivo El que prometió la victoria Y basta solo confiar Porque Dios nos va a dar Dios nos acompaña y tu compañero El que amanecerá bien Toda tu vida Aunque todo parece ser vivo El que amanecerá bien Y basta solo confiar Porque Dios nos va a dar Y basta solo confiar Es tu vida Es tu vida Porque Dios nos va a dar